Son todo con rampas, fíjense, es todo exclusivo, estamos hablando de los años 70 y ahora recién aquí en nuestro país hace unos 3, 4, 5 años se está manejando un tema de inclusivo, esto es de los años 70 chicos, vean cuán adelantados ellos están creo, creo por lo menos en técnica, en espacio, en todo, este es el hormigón que Pablo, sí dígame, está bien, se ve, ¿no? Sí, se ve aquí, esta por ejemplo es el hormigón, así, lo saqué, este detalle, realmente me gusta mucho cómo ellos dejaron estos detalles, tal cual, ¿no? Cómo los curaron, nada. El espacio interior, en la parte de abajo, es así, los espacios de exposición son estos, no se han permitido entrar porque estaban, estaban desarmando una exposición porque iba a venir otras, si no, no me equivoco, iba a ser un festival que iba a haber, entonces había acceso esos días. Esto siempre está abierto para que la gente pueda visitar, ¿no? Es el ingreso de la luz, se han fijado, ¿no? Este es el ingreso de la luz, que realmente me llamó la atención mucho porque esto se repite en muchas obras, en la Casa Butanta que hemos visto, más antes, también hay este elemento, esto mismo está en el museo, en el Maspi, han visto de aquí, es la obra. Gracias. 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 Ya está bien Escucha Sí, Arke, solo que hay Algunos que están con el micrófono Sí, sí Sí Sí, claro que hay un micrófono Ya no Bueno, voy a continuar Ya, voy a continuar Hola Ya, entonces bueno Hasta aquí estaba todo bien, creo Y esto ya les encontré, ¿no? Les estaba hablando un poco sobre la La entrada de luz, no sé si alguien está con su micrófono, está en interferencia Ya, ahora sí Sí, ahora sí Ya Entonces, bueno, hasta aquí estamos viendo Y les mostraba un poco esta entrada de luz Les decía que la forma como plantea Pablo Méndez Van a poder ver en la obra de Villanova Artigas, ¿no? Como él Él es su mentor Su Su Maestro, digamos, ¿no? Entonces Él ha ido utilizando este recurso en muchas obras Van a ver En la Casa Bután En otros proyectos van a ver este tipo de recursos Y es más, mañana vamos a ver una obra también Donde van a verlo, pero ya con otros materiales Con otro concepto Pero van a ir viendo esa secuencia Cómo ellos van perfeccionando su arquitectura Por eso hay un dominio total En cuanto a la técnica, fíjense No solo en ese sentido Sino en el detalle En la inclusividad Fíjense Esta Es una gran rampa Donde tú puedes poner exposición, ¿no? Puedes hacer Puedes poner paneles Puedes poner cosas Para que la gente pueda Ver en esa rampa Las obras de arte que vas a poner ahí, ¿no? Entonces Esos son los espacios que Que plantea Pablo Méndez Mucho contraste No hay un abuso de la luz, ¿no? La luz Un manejo de la luz Muy cuidadoso Si se fijan ¿No? Controla mucho la luz ¿No? Eso Por un lado En este tipo de obras De Pablo Méndez Y acá se ve Doble losa ¿No? Arriba hay una losa Y aquí hay otra En realidad tiene como una triple losa Casi Porque encima de la losa de arriba Hay unos premoldeados de hormigón Que creo que lo vamos a ver más adelante Donde El piso Tiene una No hay canaletas Se van a fijar En los pisos Simplemente filtran A través del El premoldeado Y después Evacúan Unas canetas Que sí hay en los perímetros ¿No? Bueno, este es un escenario ¿Me escuchan, no, chicos? Sí, aquí Sí, aquí Sí, aquí Sí, aquí Sí, aquí Pues sí Ya Estas son las canaletas Que tiene Pero es desde la De la fuente de agua ¿No? De la fuente de agua Estos son otros ángulos Son escrituras Y acá está el detalle Se fijan Estos son los premoldeados Que están fabricados Para este Para este proyecto ¿No? Acá, bueno No se nota mucho Pero este piso Se ve, ¿no? El piso de acá Por ejemplo No hay El agua ¿Dónde baja? Digamos, ahí ¿No? Ya estamos hablando Un poco de la técnica ¿No? Estos son premoldeados Donde el agua filtra A través del mismo premoldeado Obviamente debe bajar También por acá Digamos, ¿no? Debe bajar por acá Por si tiene este Por evacuación Pero Filtra a través del premoldeador Y abajo hay una loza Donde el agua Va corriendo Les estoy hablando De los años 70 Donde Ese tipo de Losas Yo Yo personalmente Ahora los utilizo Para cuando hago un proyecto De una casa De algo Utilizo ese tipo de técnicas Porque lo he aprendido De acá Y de Viendo otros proyectos Digamos Pero Acá Sigue habiendo los problemas De las terrazas ¿Se dan cuenta? Cuando podíamos solucionarlo Tranquilamente En los años 70 Ellos han resuelto Y ese problema Ahí está el piso Fíjense Si ven alguna canaleta Por ejemplo Por ahí Hay algunos filtros De ¿Cómo se llaman? Unas rejillas Por algunos lugares Pero Además de eso El Premoldeado Es el que A través de la unión Que tiene el premoldeado Hay Por ahí Filtra el agua ¿No? Esta es ¿No? El espacio Fíjense Como decía su compañero Hay una relación Entre paisaje Y todas esas plataformas Toda esa arquitectura Son espacios Para exponer Para que la gente Vaya a pasear Hacer actividades En estas escalinatas Se hace teatro En estos lugares Puedes hacer Otro tipo de actividades Acá también En estas plataformas Puedes hacer Algunos conciertos Etcétera ¿No? Hay una serie de actividades Que se puede Desarrollar ¿No? Nuevamente Esta foto De otro ángulo Ahí está Fernando También Se ve la escala ¿No? De Fernando Es grandote ¿No? Es por eso Que le dicen El arquitecto Más grande De Sao Paulo ¿No? De Brasil Es el más grande Es bien grandote ¿No? Lo que también Quiero que vean El detalle De esta baranda Es un tubo Muy sencillo No No En otro momento Si es que nos da Les voy a mostrar Otros lugares Que he sacado fotos De Cómo esa sencillez No No buscan Este Van a gloriarse Digamos Con una escalera De lujo ¿No? Son escaleras Muy sencillas Muy urbanas Digamos ¿No? Que van Utilizando Ahí se ve Desde el otro ángulo Y ahí estamos ¿No? Con Fernando Es Él mide No sé No sé La rampa La rampa Siempre está Siempre está presente No Hay lugar Por donde No puedas estar Todos se conectan La inclusividad Es por eso Que este proyecto Lo estoy mostrando Esto podría mostrar Nuestro proyecto Más adelante Que vamos a necesitar Hablar Sobre temas Sobre temas urbanos Pero yo Lo estoy mostrando Porque este es un edificio Todo lo que hemos visto Es un edificio Bueno Este es un proyecto Mío Pero antes de eso Quiero Mostrarles Esto Ah bueno Aquí Tengo lo de Lo perdí Ya Ahora sí se ve ¿No? Tiempo Ya Entonces Esto Pues ahí Esto es la Una presentación Donde nos muestran Toda la magnitud De Brasil ¿No? Que ahora está viviendo El tema del coronavirus ¿No? Bastante Esta es una ciudad Donde El proyecto Que hemos visto Está dentro De esta ciudad Dentro de esta Esta ciudad Así Tan Tan Repleta de gente ¿No? Tiene como 24 millones De habitantes So Paulo Entonces es una ciudad Muy densa ¿No? Es Es una ciudad Donde realmente Necesita que la arquitectura Este pensada Para la gente ¿No? Donde Imagínense Nosotros estamos Caminando Hacia este rumbo Digamos Pero Antes de eso Todavía tenemos tiempo Para pensar Y reflexionar En la arquitectura Que tenemos que hacer ¿No? Esto Esperamos que no lleguemos A esto Hasta tener Tanta 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 Tanto Hacinamiento Digamos De Con poca Aquí Tienen grandes espacios Urbanos La paz No tenemos ¿No? Por eso que les estoy mostrando Esta obra de Paulo Que es Pequeñito Pero que Significa mucho ¿No? Entonces Tienen este tipo De espacios De paisaje De jardines De plazas Este es el ¿Conocen este edificio? Por Nota ¿Quién puede Animarse A A decirnos Qué edificio es? Es una obra Muy famosa De Oscar Ni ¿Alguien? ¿Se anima? Por puntos Nada Nadie se anima ¿No? ¿Aquí es el Edificio Copán? Sí El edificio Copán Oscar Ni Mayes ¿No? ¿Quién es? ¿León? ¿León? Sí León Voy a Anotar Por favor Ya Este es el edificio Copán Donde yo he estado Alojado Cuando vine A Bueno Yo les cuento Mi hazaña He estado Dos oportunidades En Sao Paulo Una Me invitaron Para Un posgrado En Sao Paulo En la escuela De la ciudad Que está por acá Por este sector Si no me equivoco Hay una universidad De arquitectura Donde invitan Arquitectos De todos los países Y yo fui el coordinador De este taller De Bolivia Y invité a dos Arquitectos Bolivianos Estaba Escalante Estaba el arquitecto Borja Yo los Yo los invité A ellos Para que sean parte Del taller Entonces Ellos te dan Un departamento Acá ¿No? Te dan aquí Cuando tú llegas Eres el invitado Especial Y te dan Un departamento Te dan Tu teléfono Te dan Este Un teléfono El taxi El taxi Te recoge Cuando tú necesitas ¿No? Entonces Es muy bonito La experiencia Que he tenido acá Yo venía Y salía Y daba clases Por acá Caminando Llegabas Te ibas Después Cuando querías ir a conocer Todos los lugares Que les he mostrado He ido con el taxi O con Fernando ¿No? Con Fernando Viegas Que les he mostrado Bueno Estes Tienen dos departamentos Acá Los de la Escuela de la Ciudad Están en el piso B21 Y en el piso 16 Bueno Si algún rato Se nos da Estoy tratando De negociar Que nos puedan Prestar esos ambientes Para hacer un viaje De De Viaje De arquitectura ¿No? Veremos Si se da Más adelante Sería muy Sería genial Hacer eso Bueno Esto es lo que Quiero mostrarles Sí Dime Dime ¿Quién quería hablar? Ya Arky Sí Arky Buenos Buenos días Quería Tener un comentario Quizá Con La arquitectura Que nos estaba mostrando Hace unos momentos El arquitecto Pablo de Rocha Pablo Mendes de Rocha Sí No sé Si está bien Pero Estaba tratando De Ver la similitud Que existe Entre sus obras Y Las que En un cierto punto Hace mucho tiempo Las ha realizado El arquitecto Lovis Que él tenía Una Como sobre Una manera De percibir A los materiales Como únicos Y recuerdo Que decía Que si un ladrillo Quería ser naranja ¿Por qué no lo Podían dejar así? Cuando Empezaban Algunos A criticarlo Por No Tener un revestimiento En su exterior Entonces Me hizo acordar Mucho Cuando nos explicó Sobre lo del concreto Ya que veo Que el arquitecto Pablo Mendes Trataba de buscar Esa naturalidad También En cada material Que se vea La característica De que No todo Tiene que ser Relativamente Perfecto Para los ojos De las personas Sino Tiene que ser Perfecto También En la similitud Con lo que tiene El material Y lo que significa Y lo que quiere Demostrarse en ello No sé si estoy bien Quizá en esa crítica O en ese comentario En ese comentario Justamente Luis Khan Es uno de los mentores De los mentores No sé Escuchaste esa conferencia De Luis Khan Vi en su video Que se llama Mi arquitecto Es su hijo Es el que va a recorrer Todas las obras Entonces Ahí empezaba A mostrar un poquito De las formas En como su papá Podía representar O cómo ha llegado A hacer las obras Tan características Que tenía Sí Justamente Hay muchas anécdotas Y hay un libro Que escribe Luis Khan Y habla justamente Del ladrillo Que el ladrillo Quiere ser ¿Qué es lo que Quiere ser? Le preguntas Al ladrillo Le dice Yo quiero ser Yo quiero ser un arco Le dice Yo quiero ser un arco O sea Tienes que Dejarle ser Lo que quiere El material Y en este caso Pasa algo parecido El material Es él Y es lo que no tenemos Esa cultura acá Lamentablemente Acá en Bolivia Nuestra cultura Todos los revocamos Todos los tapamos Todos los ocultamos Digamos No lo mostramos Como es La esencia que tiene Entonces Eso Sí Eso pasa mucho En Sao Paulo Principalmente porque Ellos son Uno de los Grandes maestros Del brutalismo De los años 70 Estamos hablando Pero Louis Kahn Está de los años 20, 30 40 50 Más o menos Donde hace Unas obras Espectaculares Y estos son Maestros que han Aprendido de él Y Y este Esta Conocen esta obra De Artigas Por lo menos Lo han visto Les he pedido Que vean Algo de Artigas Me imagino Que sí Esta es Él es El 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 Bueno Es una anécdota También bien bonita Donde Les conté Por Whatsapp Les hablé Que Pablo Ha estudiado En la Mackenzie En En Una universidad Privada ¿No? Les conté eso ¿No? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿O no? Sí Les cuento rapidito Pablo Méndez Era Estudiante De la Privada Y Artigas Era profesor En esta universidad En la No había Todavía esta universidad De quien la estaban Haciendo ¿No? Entonces Pero Artigas Era muy conocido En Era como Calderón Digamos ¿No? En Sao Paulo Era uno de los maestros De Sao Paulo Y había también La Lina Estaba en su momento O sea Habían maestros Pero Había una Un movimiento Del socialismo En esa época Bien Fuerte De la clase Obrera Etcétera ¿No? Entonces Artigas Era socialista Y Pablo También Pablo Ha sido Aluno De Artigas Artigas Daba cursos En diferentes lugares Lo conoció Pablo Artigas Y conversaron Y se hicieron Y se hicieron amigos Y Artigas Hubo una buena Relación Y amistad Digamos Donde Artigas Le llevó A la USPI Para que sea profesor Y lamentablemente Mucha gente Se oponía No quería Porque era Porque era estudiante De la privada Pero Logró convencer A la gente Artigas Por Por el pensamiento Que tenía Este Pablo Mendes Entonces Pablo Ya tenía también Obras ¿No? Que estaba haciendo Pero estaba Siguiéndole a Artigas ¿No? Estaba haciendo Un seguimiento Y van a ver Algunas cosas Que les he mostrado En la obra de Pablo En esta obra A ver Pasemos Esta es la 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 Fausti Fausti Y la nueva Artigas Del 61 Le estoy hablando Al 69 Había sido construida Y esta es la obra Fíjense Este es el corte Aquí hay Un Una clásica Tanque de agua ¿No? Un clásico Tanque de agua Y estas son Las cubiertas Fíjense La cubierta De todo el edificio Y esta es un aula Fíjense Aquí está un aula Y yo alguna vez Les dije Que no había puertas En estas aulas ¿Se acuerdan? No hay puertas No hay puertas No les he engañado Verdad Que no hay puertas Y esta es la universidad Imagínense Entrar a esta universidad A estudiar arquitectura Aprendes Arquitectura Al tiro Ya sabes Que es arquitectura Y que es lo que Tienes que hacer Y si no haces eso No eres arquitecto Digamos Más o menos Ya te da la pauta Si tú no eres capaz De hacer eso Entonces Bueno pues No es tu vocación Si es que realmente Eso no te agrada Dices No esto no Entonces creo que Ahí te hace pensar Que realmente El arquitecto Tiene que ser Una persona Que entienda El espacio Ahí está La rampa Fíjense La inclusividad Estoy hablando Desde los años 60 Como en esa época Ellos dejaban Tanto el tema De inclusividad Esta cubierta A la que les hablaba De lo que Pablo Méndez Agarra un módulo De estos cuatro Y la utiliza ¿No? Les he mostrado En el anterior proyecto Es eso Ese módulo Lo utiliza Pablo Méndez Y estas son las aulas Que están flotando Todo está abierto ¿No? Ahí está Ese módulo Que les hablo Y esto es en color Bien bonito ¿No? En color caramelos Este piso Esta universidad Realmente es impresionante No le he puesto las fotos Si tengo un montón de fotos La próxima vez Voy a Es que se Te toma tiempo Chicos Seleccionar Fotos Pero aquí vean No hay puertas Fíjense el acceso Esto es una ola Fíjense el acceso Dígame dónde está la puerta No hay El estudiante Entra a clases Mientras tú estás dando clases acá El estudiante puede entrar Por acá No me digan que el docente Le va a poner cadenas aquí Para que no sea el estudiante Puede entrar cualquiera A ver A escuchar De cualquier curso también No hay eso Aquí estamos Aquí estamos ¿Cómo? Más allá No sé si Puedes hacer un par de fotos Que yo he sacado Ya en colores Van a ver ¿Me decías algo? Alguien habló Sí Yo quería decir Que el mismo No te escucho Lo que vamos a hacer Por ejemplo Por ejemplo Usted mismo decía Que la misma construcción Nos está enseñando Lo que vamos a hacer Y con el diseño Que estamos Con ahora Nosotros mismos Podemos darnos Cuidado de lo que vamos a hacer Como arquitectos Que es la arquitectura Yo les tengo Un poco esto Para que ustedes Cuando hagan el proyecto Vean Que la arquitectura Tiene componentes Bien importantes Inclusividad El espacio La integración Del espacio urbano El espacio Para la gente Que se pueda Pensar en ellos Que no sea un edificio No quisiera haber Un edificio puesto Desde el piso Que nazca Que crezca Del edificio Y ya Digamos Sino que Que esté conectado Con todo Eso es lo que quisiera ver Por eso Estoy mostrando Estas obras Fíjense esto Mira Para que Esto es la Muchos estudiantes Aquí se reconocen Todavía Estaba Angelo Bus Y si no me equivoco Estaba sentado Por aquí Angelo Bus Y el mismo Porque Esta foto Es la Que sacaron Cuando inauguraron La facultad Y estaba Dando la conferencia El mismo Artigas El mismo Profesor Y muchos Se reconocen En la foto Dicen Yo estaba aquí Empezando la universidad Yo me acuerdo De Angelo Bus Y le Escuché una conferencia Estaba mostrando De él Decía Yo estoy acá Y Pablo Méndez También Digo Álvaro Puntoni Álvaro Puntoni También estaba Dentro de este grupo Entonces hay Gente que Que ha vivido Esta historia Y eso Bueno Eso es Lo de esta obra Y bueno Aquí quería mostrarles Un poco De Mañana les voy a mostrar Algo de la De la Esta ¿Qué es lo que